El presidente de la Asociación de Comerciantes de la provincia, Duarte, al ser cuestionado sobre la estabilidad en los precios de los alimentos de primera necesidad de la canasta familiar, a propósito de la época navideña, dijo en gran medida se han conservado los precios, brindando estabilidad a la economía. Si nosotros como comerciantes lo que somos es un eslabón más de la distribución de los comercios, de los productos, de provisiones y no depende tanto de nosotros los precios, porque muchas veces los productores son los que manejan la parte de los costos de los productos y por ende pues realizan cualquier variación de productos, pero es importante resaltar que en estas navidades no estamos teniendo alzas considerables en los precios de los productos. Tenemos por ejemplo que el ajo en los últimos días ha disminuido de precio y estamos viendo como en el mercado o en cualquier comercio de zonas aledañas, la gente puede comprar la libra de ajo a 115 pesos, el kilo de cebolla se puede conseguir desde 70 pesos el kilo. Tenemos por ejemplo el cartón de huevo a 130 y salami la pierna de más de 3 libras a partir de 100 pesos. Yo creo que este año la gente podrá aprovechar de mejores precios y de muy buenas ofertas que prácticamente el comercio tiene. Ya de alzas podríamos hablar de pocos productos, quizá la papa ha subido 5 pesos el kilo y no sé otro producto más que otro, pero realmente en cuanto al promedio general creo que el 80% de los productos se mantienen estables o mejor aún van a disminuir de precio. En torno al aumento en las ventas al acercarse los días festivos propios de la época navideña, el comerciante consideró en comparación con años anteriores aún no se han dinamizado. El comercio ha sentido un mes de noviembre muy lento en cuanto a las actividades comerciales, pero ya el mes de diciembre estamos comenzando a ver cómo se va dinamizando un poquito más. No lo hemos sentido como en años anteriores, pero sí tenemos la esperanza de que por lo menos cerca de fechas festivas como el 24, como año nuevo también, pues la venta se incrementa considerablemente. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional. ¡Gracias!